Mira, despacito, despacito, ¿otra? Mira, mamá. Otra vez, anda. Ella se llama Gloria, mijita. Es tu prima, le puedes decir Yoyis o batallas. Yoyis. Yoyis. A las tres, las dos. Yoyis y Carito. Una. Una, dos, ¿sí? ¿Dale, mamá? Sí. Mira, mira. Ahora tú. Oye, yo tola. Yo tola. Ya sabes, mi niña. Otra vez. Una, dos. ¡Bravo! 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 Vete, Frida. ¡Ándale! Una maroma. ¿Te acuerdas cómo nacimos a la casa? ¡Ve, invita a Frida, Carito! Dile, vete, Frida. ¡Argة! Gracias.